Necesitamos ser respetados, necesitamos entrar al proyecto, queremos estar en el proyecto, en la aprobación del acuerdo 015, porque solamente entran personas opositoras al proyecto de la PETAR, porque no entran los que estamos de acuerdo. Esto estaba pasando a las afueras del Palacio Municipal minutos antes de que iniciara el debate de acuerdo 012 de adición presupuestal. Los ciudadanos a gritos pedían el ingreso al recinto, ingreso que las autoridades no estaban permitiendo. Lo que pasa es que por fin hay un gobierno que va a realizar el proyecto de la PETAR y hay un puñado de concejales que tienen amañado este proyecto y no quieren realizarlo, no quieren permitir que se pueda generar el cambio en la calidad del agua que nosotros estamos consumiendo. Llevamos cerca de 10 años esperando este proyecto, por fin lo lanzan, hoy lo lanzan a aprobación y no es justo que no nos permitan ingresar a la sesión. Líderes sociales se mostraron indignados porque no podían escuchar lo que al interior se estaba debatiendo. Están manipulando los señores concejales, ¿por qué? Porque nosotros venimos de acuerdo con la PETAR sabiendo que el barrio de la ANSILVESTRE es el barrio más afectado porque la tenemos en la puerta del barrio, ¿sí? Pero nosotros venimos a la conciliación y no nos deben entrar, ¿entonces por qué? Si una junta directiva se sabe que tiene su personería jurídica y nosotros los líderes comunales tenemos voz y voto porque somos elegidos por un pueblo, ¿sí? Entonces no quieren que nosotros entremos, ¿por qué? Es que el problema es ese, me pregunto a mi persona por qué no nos deben entrar. Luego de varios minutos del hecho, finalmente la comunidad interesada en la discusión logró ingresar al Consejo Municipal.